Convocatoria para el 28 la recibimos el día 23 después del mediodía para una comisión de paritaria de salario, así dice la nota, digamos, es una comisión de paritaria para salario para las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno. Sí, quedamos sorprendidos ante esta convocatoria debido a que el año pasado, en octubre, que debía hacerse una nueva paritaria salarial según lo firmado en la paritaria del año 2017 y no nos habían convocado, más allá de las presentaciones que hicimos vía judicial y también las medidas de fuerza que llevamos a cabo el año pasado para que nos convocaran a paritaria y no lo hicieron. Bueno, ahora nos convocan para el día miércoles a las 10 de la mañana a una comisión de paritaria de salario. Ojalá que sea, que tienen una propuesta lógica, no solamente por nuestro salario, sino también por lo que tiene que ver con la copa de leche, la partida de limpieza que se da a las escuelas, el tema del transporte gratuito y tantas cosas más que atañen infraestructura, que atañen a todo lo que es educación, no es solamente por el aumento salarial. Esperemos, ojalá que se logre algo, pero la verdad que nosotros sentimos que el gobierno intenta desactivar esta medida de fuerza del no inicio del ciclo lectivo que lanza CETERA a nivel nacional, lo cual es inminente porque a nivel provincial ya sabemos que todas las regionales llevan mandato de paro para el 5 y 6 por el no inicio del ciclo lectivo. Es un paro nacional. Gracias. 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 Gracias.